24 horas sin tránsito. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Pretendían comer algo en la calle cuando tres ladrones los atacaron. Un carabinero y su polola fueron víctimas de un intento de asalto en San Joaquín. El uniformado murió luego de recibir un balazo en el tórax. Finalmente los delincuentes no se llevaron nada. Concretido sería para 1-5-6. Nicolás Patricio se va y observa. En este momento de reanimación. Minutos de tensión. Un carabinero acababa de ser baleado y su vida corría peligro tras recibir un disparo a quemar ropa. La ambulancia, escoltada por vehículos policiales, no podía tardar, pues un violento asalto terminó de la peor forma. Llegué el auto grise bajo unos tipos. Este señor tenía la mitad de la ventana, digamos. Le dice, bájate de la camioneta, bájate de la camioneta. Y él le dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y fue todo rápido, le metió la pistola y le disparó. Se trataba de Nicolás Patricio Ceballos Cerda, de 27 años, perteneciente a la 65ª Comisaría de Pirque y que formaba parte de la institución desde el 1 de febrero del 2010. Estaba de civil junto a su polola comprando en este carrito de comida rápida en la comuna de San Joaquín. Tres delincuentes los abordaron para quitarle su vehículo, que finalmente quedó en la calle. Los autores de los disparos huyeron en el mismo auto en el que llegaron, un Mazda 3 de color gris. Sí, lo venían siguiendo, yo venía detrás de ellos, sin querer. O sea, sin querer venía detrás de ellos. Por el lugar del ataque fue imposible trasladarlo al hospital de carabineros. El barro loco estaba más cerca, aunque allí nada se pudo hacer. A las 0 horas con 10 minutos, Nicolás Ceballos dejó de existir. Montes, ahí viniste. Murió. Me permito confirmar el fallecimiento del teniente Nicolás Ceballos Cerda. La institución lamenta profundamente el fallecimiento de un carabinero, un excelente oficial. Con luz de día, los peritajes de carabineros continuaron en el mismo lugar donde todo ocurrió. Yo sentí el disparo y de ahí salimos para afuera y estaba el joven botado en el suelo. Y cuando sentimos el disparo salimos y ahí vimos que la camioneta ploma se echó para atrás y se fue. Me dijo que dispararon allá afuera y salgo, salgo. Y vi que el joven estaba ahí, estaba tirado en el suelo. Estaba consciente, estaba muy consciente, estaba en posición fetal. Los arrestos del uniformado fallecido fueron trasladados hasta el servicio médico legal, en donde se realizaron los últimos peritajes. Luego de eso, y en completo hermetismo, la familia llevó a cabo una emotiva misa en la iglesia institucional de carabineros. Hasta ahora, nada se sabe de los delincuentes. La Intendencia Metropolitana ya anunció acciones legales en contra de los responsables de la muerte del teniente. ¡Fue la calle! Y durante tres noches consecutivas, vecinos de Macul debieron soportar su propio festival. Una seguidilla de fuegos artificiales y disparos al aire provenientes de la población Santa Julia. Aún no hay claridad sobre el significado del hecho. Algunos lo atribuyen a un anuncio de llegada de droga y otros a que sería parte de un ritual funerario. El hecho es que la municipalidad solicitó ayuda al gobierno para hacer frente a estos incidentes. Mira amor, ¿viste? Son fuegos artificiales. No entiendo. ¿Qué celebran? Bueno, atención porque no paraban. Según yo eran balados. Me asumé por el balcón del dormitorio y veo maravillosos colores fuegos artificiales y no me cuadraba, no era año nuevo. Fueron tres noches de pirotecnia que provinieron del sector más conflictivo de la población Santa Julia en Macul. Yo incluso pensé que había una celebración de dos grupos de fútbol, de juventud, que ganó un partido y estaban celebrando. Hasta eso me imaginé en forma positiva. Pero la realidad era otra. A los fuegos de artificio se unieron ráfagas y disparos al aire que atemorizaron a los vecinos aledaños a la Santa Julia. Fue mucho, la verdad. Y sobre todo el lunes que hubo esta ráfaga de balas. Fueron muchas, la verdad. Y nos preocupamos porque acá a un vecino le cayó una bala, una bala loca perforó su techo. Entonces nos preocupamos mucho. Fue un proyectil calibre 38 el que traspasó el techo de la casa y que, por suerte, no alcanzó a nadie. Porque con esto, imagínate si caen en tu casa los niños. Bueno, todos estamos en peligro. En las redes sociales, el reclamo se dejó sentir. No hubo vecino de Macul que no se despertara ante el ruido del artificio o el percutar de las balas. Para estos episodios, los propios vecinos barajan dos hipótesis. Un ritual funerario de la población o un aviso para los consumidores de droga. Era el tema del aviso de la merca, como le llaman. Eso es una de las cosas que uno empieza a escuchar mucho en la comuna. Liliana tomó la decisión de cambiarse de barrio. Va a vender su departamento. Le indigna la impunidad con que estos delincuentes y microtraficantes que operan desde Santa Julia irradian sus delitos e imponen su ley. Toda la comuna o el entorno, tú estás mirando y te están avisando. Entonces, es algo que me sorprende porque a destapes, a destapes, desinididamente, están mostrando que en drogas no hay respeto, no hay leyes, no hay normas, no hay miedo. Desde el municipio de Macula aclaran que el problema de la Santa Julia se circuncribe a sectores muy acotados de la población y que han pedido la colaboración del gobierno para enfrentarlo. ¿Ha rebrotado o siempre ha sido un sector específico que siempre ha sido conflictivo? Yo creo que ha sido un sector conflictivo a lo largo de los años, como te decía, un sector determinado. Y en las últimas semanas, en los últimos días, se ha manifestado con mayor fuerza. Carabineros informó que no han recibido denuncias relacionadas con las balaceras y los fuegos artificiales del fin de semana pasado, pero detallan que en lo que va del año ya han detenido a 30 personas por diversos delitos en el sector de la Santa Julia. Estamos solicitando, exponiendo, primero que todo, este tema en el tapete de la discusión pública. Creemos sumamente importante, digamos, los vecinos no pueden seguir viviendo en estos estados atemorizados. La PDI informó de un masivo allanamiento ocurrido en la cuestionada población en el contexto del Plan Microtráfico Cero. Hubo siete detenidos y se incautó cocaína base y munición. Para el próximo lunes está agendada una reunión entre el municipio y el gobierno para dar cuenta de la peligrosa situación que durante estos días se vive tanto dentro de la población Santa Julia como en sus alrededores. Cuarta jornada, jornada de reinas para Viña del Mar y fue Kika Silva finalmente quien ganó la tradicional competencia de la prensa y anoche el escenario también tuvo su monarca. Bueno, Isabel Pantoja, de ahí hablamos al mediodía, pero fue un fenómeno, un show que deslumbró y emocionó a la Quinta Vergara completa y más allá y que se instala como lo más potente en lo que va del certamen. Claudio Fariña, Marcelo Contreras, ya están listos. Ahí en Viña para comentarnos. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Sí, ayer Isabel Pantoja ingresó a la historia del festival de la canción de Viña del Mar y en categoría de leyenda. Dos horas treinta y cinco duró el espectáculo sobre el escenario, superando incluso a su compadre, a Juan Gabriel, que había estado antes dos horas veinte. Noventa músicos, también el despliegue más grande sobre el escenario de la Quinta Vergara. Cuarenta puntos de rating promedio, lo que significó PIX de cuarenta y seis. Incluso eso es, le decía yo a Marcelo, casi un partido de la selección, ¿no? Más o menos. Bueno, Marinero de luces, el tema con el que abrió su presentación, extraordinaria. La verdad es que además de llevarse el cariño de la gente, se llevó la gaviota de plata, la de oro y la de platino, segunda vez que se entrega y vamos de inmediato con tu comentario. Marcelo dice, menos mal que no hice apuestas ayer, Matías del Río, ¿por qué? Me habría equivocado, pero estoy dispuesto a reconocer que tenía menos expectativas en este show. Matías, bueno, me voy a tragar mis palabras un poco, medianamente, porque yo tenía alguna reserva respecto a lo que podía ser el número de Isabel Pantoja, en términos de que es un espectáculo que está basado en un tipo de música que ya prácticamente no se ejerce hoy en día en la música popular. Eso es otro planteamiento de lo que hoy en día vemos como romanticismo y creo que la segunda noche del festival fue bastante clara en aquello, que tiene que ver con lo que hace Sin Bandera, con lo que hace Camila, que es una cosita bastante más delgadita. En cambio, lo de anoche, ¿qué es lo que tiene eso? Tiene profundidad. Partió el festival ayer. Partió, absolutamente partió y la verdad que fue una actuación verdaderamente monumental. Hubo momentos bien emocionantes, la verdad. Detalles, por ejemplo, entre muchísimos detalles de Isabel Pantoja, el manejo de los silencios. Es muy complejo tener un lugar con 15.000 personas abarrotadas con todo ese montaje que hay ahí y ella dejaba en silencio todo. Y retomaba con una voz que durante algunos minutos realmente erizaba la piel. A mí me comentaban ayer algunos colegas escaparógrafos que estaban recorriendo la Quinta Vergara que efectivamente la gente lloraba a raudales en algunas canciones. Yo vi muchas señoras vestidas en el estilo español clásico. De verdad, fue un muy lindo espectáculo y tiene que ver, insisto, con una manera distinta como se abordaba la música popular que hoy en día ya no se aplica, por cierto. Y es diferente. Son canciones que tienen un dramatismo que ella, por cierto, encarnaba en cada una de esas piezas. Porque todas son vivencias personales y eso es lo importante. La interpretación tiene que ver con cuando tú lo sientes y lo sufres. Para mí, extraordinario. Una señora dueña del espectáculo que paraba a los músicos que decían No, 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 maestro, con esto no voy ahora. Cantémosla más adelante que va a llegar ese minuto. Retado al público, ya vamos a hablar de eso. No al público, al jurado, los que estaban en primera fila. Extraordinario. Ahora, por otro lado, ¿por qué destaca tanto también lo Isabel Pantoja sin rastarle ningún mérito? Porque el nivel ha sido bajo el del Festival hasta el minuto. Yo creo que progresivamente ha ido tomando vuelo este Festival de Viña. Pero, insisto, las dos primeras noches no tienen nada que ver con lo que sucedió ayer. Que fue realmente uno de los espectáculos más memorables que ha habido en la historia del Festival de Viña del Mar. Bien, pues vamos a revisar de inmediato lo que despertó en la Quinta Vergara esta tonadillera andaluza con un show inolvidable para todos los que estuvimos ahí. Su resurrección artística tenía que ser majestuosa como ella. Y estoy en desacuerdo ¡Ay, que hay que olvidar! Yo creo que ella es la artista que ha marcado un hito importante en este Festival de Viña del Mar 2017. Ella pertenece a esa época y ella demostró que aún quedan artistas que valen por su propio peso artístico. El show más grande de la historia de este festival la ha puesto en escena más cuidada, revisada y compleja. Ayer asistimos a probablemente una de las mejores presentaciones en el Festival de Viña de la última década. Isabel Pantoja es uno de los elementos que hace, que dignifica al festival y que le da el valor de haber seguido sobreviviendo a tanto, a tanto tiempo. En España dicen que Isabel Pantoja es un especialista en caerse y volverse a levantar. La mujer de las glorias por décadas, la viuda del torero con una mano en el micrófono y otra en el corazón, en la Quinta Vergara probó que sigue siendo la reina de la copla, la elegancia y la mimada del público. Pantoja que pisaba por primera vez escenarios fuera de España tras salir de prisión, dio cátedra de cómo se monta un show de excelencia. Fue un montaje muy, muy, muy difícil con una cantidad de músicos que no habíamos tenido nunca en la historia del Festival de Viña del Mar. Vocalmente ella demostró toda la fortaleza interpretativa que increíblemente se sigue manteniendo desde los años 80. Pero la española no solo demostró calidad artística, su carácter, esa que lo define. No dudó en pedir respeto por su show a algunos miembros del jurado. Hay muchos sitios para hablar, no la primera fila. Y a un artista, sea quien sea, hay que respetarla. El mensaje le llegó a todos. Le pedimos disculpas Isabel, perdón. Todos castigados. De verdad nos puso en orden a todos. Yo tenía unas cabritas que me estaba comiendo, no seguí a comer más porque... Gaviota de plata, gaviota de oro y la esquiva de platino. ¡Gaviota de platino para Isabel Mantoja! Te entrega este premio, único, especial. No hay otro y no habrá otro durante este festival. Así fue la ovacionada resurrección de la española fuera de sus tierras. Un show impecable, un derroche de energía enigmática. A sus 60 años, Isabel Mantoja provoca, a pesar de las tragedias y los escándalos, su voz sigue inquebrantable. Bueno, a todos se enamoró un poco el alma con la Pantoja. Hasta la alcaldesa Reginato le tuvo susto porque ella estaba dominando todo el espectáculo. Se dio tiempo incluso para retar a los que estaban ahí en el jurado. Dicen que a Mario Dom. Sí, a él fue, ¿no? Sí, dicen que a Mario Dom. A un artista se le respeta. Claro. Y después le hizo un guiño al alispósito como queriendo decir, mira, yo he visto tu teleserie donde tú haces de monja y te aplaudo. En el fondo, si yo tengo respeto también por ti, que tus compañeros lo tengan por la presentación que estoy haciendo. La verdad que es inolvidable. La Pantoja, lo de ayer, no da para una nota, da para dos, da para tres. Vamos con la segunda, las emociones que despertó esta sevillana anoche en la quinta. Perdona si te hago llorar. Es miedo, la damos. Uno siente, siente la historia, siente la historia que uno ha vivido. Ojalá que mis hijos sigan escuchándola siempre, cuando yo me muera. Toda mi vida la llevé en mi corazón. Era mi sueño llegar aquí y gracias a Dios que lo confí. Fueron más de dos horas en que el llanto, la emoción, los recuerdos se apoderaron de la Quinta Vergara. Era el regreso de Isabel Pantoja a un escenario fuera de España. Su debut en Viña, el show más grande en la historia del festival, 90 músicos acompañándola y un coro de 15.000 personas. Ella es una de las personas que canta con el alma, dice cosas de las que yo quiero decir. Esta música es como de cuando la mamá hacía el aseo, hacía comida, la escuchaba ahí en la radio, entonces como escuchar esto acá es muy bonito. Desde Perú he venido para verla. Especialmente. Especialmente he venido a Viña del Mar para verla. Esta noche no sé dónde voy a dormir, pero estoy feliz, feliz, feliz. Blanca era una de las miles de historias que este miércoles llenaron la galería. Llegó directamente desde Lima para ver a su ídola. ¿Recuerda algún amor a su familia? No, es que mi hermana quedó viuda igual que ella. Y desde ahí nosotros comenzamos a escuchar esa canción porque mi hermana se identifica con el tema de cuando murió Paquirri. Mi hermana también se quedó viuda. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor. Siempre me ha gustado, desde que la empecé a escuchar a cantar siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque cantan las canciones de Juan Gabriel también. Y esa era la nostalgia que llenaba al público. Isabel Pantoja trajo el trabajo, la esencia del divo de Juárez. Un homenaje que no solo se vivía en el escenario. En el público, Juan Gabriel estaba más vivo que nunca. ¡Arriba Juan Gabriel! Cuando recién salió, se me cayó las lágrimas. ¿Estás emocionada? Sí, porque yo siempre lo sé ya. ¿Hace cuánto la sigue? Toda mi vida. Porque así yo sufría, y yo igual. Isabel dijo que ella era la artista y la galería la atendía como ella quería. La protagonista era Pantoja, la voz, la música, que levantaba miles de historias. Algunas de amor, otras de pérdida. Era mi sueño llegar aquí. Vengo a mi patita mala, pero igual llegué aquí. Yo la música siempre española en mi corazón. Mi madre bailó, hasta vieja. Yo bailé y canté. Porque su forma de cantar me inspira, porque su forma de interpretar me inspira, porque yo soy cantante y a través de ella también yo puedo demostrar la música. Ella es la protagonista hoy día. A ella venimos a ver. 17 canciones que llegaron al alma, que mostraron como nunca al monstruo de la Quinta Vergara. Llenaste de emoción al público, la galería. Es una maravilla, es una maravilla. Y yo estoy en una nube. De verdad que sí. Gracias con todo mi corazón. Las casi dos horas y media en el que el llanto, los gritos, los rezos, la emoción tuvieron una protagonista, la que hizo y exigió mirarla, disfrutarla, idolatrarla. Esa que debutó en Viña, Isabel Pantoja. Y una gaviota histórica de Platino. La primera se entregó el año 2012 a Luis Miguel. La segunda se la ha llevado a la Pantoja. Tal vez hubo alguna crítica porque la alcaldesa dijo, mire, en realidad estaba pensada para Juan Gabriel que se iba a extraer. Eso como que de mal gusto. Claro. Termina diciendo, bueno, póngale el nombre de Juan Gabriel al lado del mío. Pero claro, tú hacías la distinción de que no es lo mismo llevarse las otras. No, no es fácil. La verdad que es todo un procedimiento. Prácticamente tienen que estar de acuerdo el Papa y la Reina de Inglaterra para entregar esta gaviota, estas características. El Consejo Municipal tiene que proceder en todo esto. No tiene que ver. Ahora, me parece súper bien que se le haya entregado un premio distinto. Pensemos que todo el resto de los artistas se están llevando a las dos gavienas. Entonces, no es lo mismo las dos gaviotas de Chiquiahuayo, con todo el respeto, a que se le entregaran dos gaviotas solamente a Isabel Pantoja. Muy bien que se le haya dado este premio. Dado todo el simbolismo que había detrás, involucrando a la figura de Juan Gabriel. Además tiene un valor intrínseco. Yo he hablado hoy día con quien la fabrica en bronzerías chiles. Tiene cinco veces el valor de una gaviota de oro, por ejemplo. Para que ustedes sepan, tiene metacrilato, creo que se dice, en la base, baño de rodio y como 50 brillantes de Swarovski. Así que es la única gaviota que tiene un valor en sí mismo. Real. Pero no ha sido la única vez que el público se ha desbordado por alguien. Y por eso queremos revisar en el archivo los gaviotazos históricos que preparó Danilo Silva. Gaviota, de platino para Isabel Pantoja. Está hecha de cromo rodio y tiene 85 cristales Swarovski incrustados. Es el máximo reconocimiento que ofrece el Festival de Villa. Isabel Pantoja lo recibió a nombre de quien fuera uno de sus mejores amigos fuera y dentro del escenario. Pero si tú quieres, seguiremos siendo amigos. Yo te ayudo a olvidar mi pasado. No te aferras. Pero ella sí se aferró a su legado y como tal, Pantoja recibió el galardón consagrándose como una leyenda en Viña del Mar. Y lo que pasa ahora con la gaviota de platino es un premio a la trayectoria, más allá de lo que el público quiera señalar. La cantante se convirtió así en la segunda artista en recibir el máximo premio. En el 2012, Luis Miguel hizo historia. El mexicano cumplía 30 años de trayectoria musical. Les quiero contar que hay gaviota de platino para Luis Miguel. Como siempre que se entrega una gaviota excepcional, la alcaldesa de Viña del Mar fue la encargada de hacer los honores. Vale, señora alcaldesa. Gracias a toda la gente, a toda Viña. Gracias. Eso es un gran honor para mí. De verdad que el privilegio es mío. Gracias por permitirme el poder ofrecerles canciones y el poder ofrecer lo que mejor se acerca, que es cantar. El año 2012, por necesidad de entregar una distinción de la envergadura de lo que significa la gaviota de platino hoy, se creó este premio que tiene una calidad y una fineza y una línea más modernista. Ahora fue la de platino, pero todas las gaviotas tuvieron una primera vez. La de oro, por ejemplo, nació 13 años antes. Gracias, Viña. Gracias. En 1999, el guatemalteco Ricardo Arcona se convertía en el primer artista en obtener el reconocimiento dorado. Pero al igual que en el caso de Pantoja, el premio había sido pensado para Juan Gabriel. Dejamos la gaviota de oro y vamos más atrás en el pasado. La gaviota de plata también fue entregada de forma excepcional por primera vez en 1972. El humorista Bigote Arroset se llevaba al galardón que hasta ese momento solo se entregaba como premio a la competencia. Son los hitos que marcaron el nacimiento y la evolución de las gaviotas. Primero de plata, luego de oro y ahora de platino. ¡Y Pantoja! Bueno, después de la Pantoja era todo una incógnita. ¿Cómo le iba a ir al humorista, al colombiano, que estaba pero hecho un atado de nervio? Le fue bien, sortió, demostrando que se puede hacer un humor blanco también en la Quinta Vergara y la gente lo aprecia. Pero ya vamos a hablar de eso, del mono Sánchez antes de Río Roma. ¿Qué te pareció Río Roma, que fue el número que cerró ayer? Mira, los perros en Valparaíso, que hay hartos, 12.000 por cierto, agullaban anoche escuchando a Río Roma. La verdad que me parecieron tremendamente desafinados. Creo que es un número muy menor para el Festival de Viña. No creo que se justifique plenamente. Si ya tenemos artistas como Sin Bandera y a Camila, que son de la misma línea. De hecho, ellos son como los ahijados de uno de los miembros de Sin Bandera. La verdad que creo que no se justificaba plenamente la presencia de ellos. Incluso hay un detalle, Claudio. Se subió a Noel Chágris, que insisto, es uno de sus padrinos de Sin Bandera. También Mario Guerrero, por supuesto, artista nacional. La diferencia vocal era notoria. La verdad que a mí me interesó más escuchar un poco a la banda, que es lo que eran las armonías vocales de los dos hermanos de Río Roma. O sea, lo peor para ti que ha pasado en esta jornada. En lo más discreto, en lo más bajo, por cierto, ellos tuvieron una jornada compleja. Tuvieron que adaptar su número por el producto de todo lo que se terminó extendiendo la noche gracias a la actuación de Isabel Pantoja. Pero la verdad que creo que era un número menor para lo que ha sido este Festival de Viña. Pero por otra parte, consonante con lo que ya hemos dicho, que es un Festival de Viña con menos lucas. Pero ni siquiera le ha salido bien, ¿cómo se llama la más típica de ellos? ¿Mi persona favorita? Ni siquiera. No, no. No, totalmente son la llave los de Río Roma. Río Roma va afuera. Entonces, ya vamos con el humor. ¿Qué pasó? Este señor había dicho, yo no voy a hablar de la problemática social de un país que me está acogiendo tan bien como es Chile. No voy a hablar de cultura, de idiosincrasia, de política, de efectos físicos, de religión y de condiciones sexuales. Uno decía, ¿qué humor va a ser? Y lo hizo. Sí, un humor que tuvo la suerte de tener una muy buena recepción de parte del público que había ayer, que era un público mayor, porque era un humor bastante antiguo. Que la suegra, que la señora, que llegan tarde. Muy familiar, muy familiar. Pero, mira, yo creo que nadie se cayó de la silla riéndose, pero fue un buen número de humor. Realmente tuvo grandes momentos. Y por otro lado, yo creo que estuvo el oficio de un artista que tiene ya 28, casi 30 años de carrete y se notó en ese sentido. Y además tuvo la inteligencia y el profesionalismo, por lo demás, de adaptar su número a la idiosincrasia chilena. Se notaba que él manejaba modismos chilenos, en ese sentido se supo asesorar, por la organización, por libretistas, y fue un buen número lo que ofreció. Estaba genuinamente emocionado. Y si lo actuó, lo hizo estupendo, porque la verdad que se veía un tipo que estaba conmovido por haber sorteado algo que era bastante complejo en el papel, que es enfrentarse a un público como somos nosotros, con nuestra propia idiosincrasia, por cierto, y él supo dominar aquello. Historias cotidianas, familiares y traducidas a los modismos chilenos, le agradeció Francisco, le dedicó. Y yo ahí me acordé, que lo había visto muchas veces en el sketch de Sábados Gigantes, ahí me acordé del Mono Sánchez. Vamos a ver cómo ha sido esta evaluación del humor blanco en Viña, después de tanta polémica, por lo vulgar que según muchos habría sido la rutina de Chiqui Aguayo. Esto lo ha preparado Coté Quintana, es el humor blanco en Viña que triunfa también. Vengo de una tierra hermosa, de una ciudad muy linda, pujante, trabajadora, que está al norte de Colombia, cerca a la costa, Antofagasta. Y creo que los últimos en salir fuimos Maluma y yo para llegar acá. Sin garabatos, con tristes simples, de anécdotas y cosas cotidianas, el colombiano Mono Sánchez demostró que el monstruo también se ríe con el humor blanco. Muy apropiado, muy adecuado y un humor muy ágil. Bien bueno, habló de cosas cotidianas, cosas que pasan todos los días en la familia. Tanta grosería, no fue tan ordinaria como la niña de ayer, encontré que está bien. Muy bueno, humor blanco, bueno, muy entretenido. No fue grosero, no fue vulgar. Atrás quedó una noche cargada de críticas por la rutina de Chiqui Aguayo. Sin garabatos, el humorista logró llevarse igual las dos gaviotas. Me dijeron cuando venía para acá que para pararse frente al monstruo hay que ser valiente. Sí, pero les voy a decir, señoras, ¿qué es ser valiente? Ser valiente es darle la clave del Facebook a la esposa. Eso es ser valiente. El humor blanco merece un espacio. Todos alguna vez hemos utilizado garabatos o hemos utilizado vulgaridad pensando que nos va a sacar de un problema. Es lo que por lo menos a mí me gusta y lo que nosotros estábamos acostumbrados. Yo creo que hay veces que hay excesos y anoche se demostró que sin tanto garabato, la verdad, se puede disfrutar. Un humor como el de antes, dice la alcaldesa. Habrá que ver si se sigue esta temática en las tres noches que quedan, donde los encargados de hacer reír no quisieron encasillarse. Hay algunos que se casan con el humor blanco y otros que hacemos un humor así un poco más, perdón la palabra, pero medio pichulero así, como esa onda. Lo que yo voy a hacer de alguna forma es, no sé si una radiografía, pero cosas de la contingencia que hoy en día están sucediendo, que es muy distinto a lo que puede haber hecho Chica Guayo. Habrá que ver cómo sorprenden en lo que queda del festival y si logran llevarse las gaviotas para casa. El tema será cómo ganarse al público y si pasan o no, la prueba de la blancura. Bueno, Viña tiene festival y el festival tiene ya reina, no voy a dar ni el nombre porque Gabriel Huber ha estado en el Hotel O'Higgins siguiendo las votaciones. Me imagino que él también votó. Adelante Gabriel con el informe, la nueva soberana del festival. Exactamente hace pocos minutos repleto el salón blanco encalada del Hotel O'Higgins y antes de decir el nombre de la ganadora, si lo van a ver a través de la pantalla, les voy a mostrar el marcador final. Una competencia a codo a codo, definición a penales entre las candidatas Quica Silva, representante de Canal 13 y Gala Caldirola, representante de la red y la competidora que se sumaba también Jazz Reyes, representante de México en la competencia internacional. 23 votos para la mexicana, 137 para Gala Caldirola y finalmente la ganadora María Fernanda Quica Silva, de 22 años, la representante de Canal 13 y que nuevamente ese canal se lleva la corona de la reina. Reina electa entonces, fueron más de 300 votos los que se emitieron durante todo el día, una votación que comenzó a eso de las 13.40 horas y también, por cierto, una larga candidatura de estas tres chicas, principalmente la competencia entre Gala y Quica. Ellas estuvieron en Viña del Mar realizando esta competencia y finalmente fue Quica Silva quien se llevó los votos de la prensa y mañana en la piscina del Hotel O'Higgins será coronada y el sábado esperar el ansiado piscinazo para ver ahí en esta piscina de este lugar a la nueva reina de Viña del Mar, Claudio Fariña. Qué bien, pues bueno amigos, me gustó ver el piscinazo de La Polola del Guaso Isla, pero igual la Quica está, está, qué vamos a decir. Son como iguales, ¿no? Sí, sí se parece. ¿Cuál es Gala? ¿Cuál es Quica? La rubia me dice. La Gala me gusta, no sé. Bueno, hablando de comparaciones, Maluma y J Balvin, los dos son colombianos, los dos son de Medellín, de medallo como dicen allá, los dos comparten el reggaetón como género artístico, pero uno de ellos es más romántico, el otro dicen que rayan el maltrato a la mujer, de hecho le han pedido que deje de cantar una canción. Sí, le han pedido a Maluma, cosa que es imposible, la verdad que no cante su mayor éxito, la verdad que... No, y él le ha dicho, él le ha dicho, mire, en mi música no mando yo, no manda la radio ni manda la disquera, manda el público, y si el público la quiere la voy a seguir cantando hasta que me muera, así que esa canción no se va a suprimir a pesar de que organizaciones feministas han pedido que la saque del repertorio. Bueno, vamos a ver esta comparación entre los dos colombianos que están en la quinta. Son dos de las estrellas del recambio de la música urbana. Ambos vienen de Colombia y de la misma ciudad, Medellín. J Balvin y Maluma han marcado sus carreras como continuadores de la saga iniciada por Daddy Yankee y Don Omar. Maluma. Más rico. Sí, obvio. Ambos. A mí me gustan ambos. Maluma, sin contrato. Sí, sin contrato. J Balvin porque tiene una canción que se llama Safari y es muy buena, el ritmo y todo. Porque son guapos. ¿Cómo es eso? Sí, no me gustan las letras. No, no. No me gustan las letras. Las preferencias se dividen al igual que los estilos, quizás marcada por la edad de ambos. 31 años para Balvin y 23 para Maluma, que claramente se refleja en las letras de sus temas. Maluma juega más al macho dominante. Maluma está súper polinizado con su última letra, que la acusan incluso de ser demasiado fuerte contra la mujer, sin embargo un hombre solidario. Por ejemplo, el último hit que sacó J Balvin, que sigo extrañándote, tú ves el video y es una tragedia total, pero un ritmo más movido. Pero la letra en sí es una balada. Nunca se ha confirmado, pero existe un rumor respecto a una supuesta rivalidad entre ambos, marcada además por varios chascarros protagonizados por J Balvin. Uno en el matrimonio de Nicky Jam. Y otro en un tributo a Carlos Vives, donde nunca se escuchó la voz del cafetero. Y otro en el matrimonio de Nicky Jam. Una lucha mediática que se resolverá sobre el escenario de la Quinta Vergara y que tendrá de jurado al público incondicional del reggaetón en la galería. Bien, pues Juan Luis Londoño Arias Maluma, el hombre que ha revolucionado la Quinta Vergara. Estuvimos con él, no lo podía creer, Carola Cárcamo, cuando confirmaron la entrevista en el hotel, le llegó a quedar liso el pelo crespo y rebelde que tiene. Este es el informe que preparó con Maluma, el hombre del momento. ¿Estamos? No, no estamos, perdón. ¿Debes el micro? Esto mismo. ¡Cucho! Perdón, tenía que llevar a mi papá. ¿Se demoró en llegar? Sí, se demoró un poquito. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? De Colombia. Ah, bueno. Ahora lo vas a tener que llevar a la casa de ComCon. Sí, ya mismo, de aquí para allá. ¡Guau! Siempre supe que tenía una fanática aquí en Chile, pero nunca me imaginé que fuera a ser así de grande. Todo lo que ha pasado esta semana ha sido increíble. La verdad me tiene muy sorprendido el cariño, el amor que me han dado ha sido otro nivel. Entonces, pues nada, me he agradecido de verdad y esta primera vez en Viña del Mar me llevo los mejores recuerdos. ¿Qué? Cada colaboración, cada canción que hemos sacado ha sido del agrado del público. ¿Ya no te arrepientes de no haber sido futbolista? No, créeme que no. Creo que esto fue una muy buena decisión, ser cantante. Cuéntame un poco si sabías de Chile, si sabías, por ejemplo, las comidas, qué te ha gustado. Mira, antes de venir hablé con diferentes artistas y me recomendaron. ¿Como cuáles? Bueno, Carlos. Carlos Vives que ha sido una persona, pues que ha sido una persona, que ha sido un maestro para mí en muchos aspectos. También mi equipo de management me contó sobre la comida de los mariscos de acá, la comida de mar es increíble aquí en Viña y eso me tiene enamorado también. Y pues obviamente el famoso pisco que definitivamente... Que ya lo probaste. Sí, ya lo probé y me encantó. Mira, Carlos, ya que hablaste de Carlos Vives, estuvo en un festival que nosotros tenemos como TVN, el Festival de Talca, colombiano. Tú, colombiano. J Balvin, colombiano. Nosotros como TVN vamos a hacer una teleserie que se llama La Colombiana. ¿Qué te parece a ti eso? Increíble, agradecidos. Yo creo que no solamente yo, sino todas las personas de las que tú acabas de nombrar, nos sentimos muy agradecidos por ellos haber, abrirnos las puertas, ustedes abrirnos las puertas a nosotros y dejar que ese talento colombiano los llene de felicidad, porque para eso venimos, aportar nuestro granito de arena. Creo que todos, no solamente yo, sino que todos nos sentimos muy agradecidos de que ustedes nos hayan abierto las puertas de su país y nos dejaran entrar. ¿Qué te parece cuando Isabel Pantoja dice que si se caga del escenario, puede que tendría que caerse arriba tuyo? Bueno, ahí yo estaba preparado. Por eso tuviste que ir a abrazarla detrás del escenario. Yo fui, la saludé y creo que fue un momento muy bonito. ¿Cómo se viene el show en La Quinta Vergara? Bueno, mágico. Yo creo que es una noche mágica, llena de buena música, llena de alegría. Creo que vamos a ser un momento muy especial para mi vida, para mi carrera, estar allí compartiendo en La Quinta con tanto público que nos está esperando. Bueno, a todos mis fanáticos en Chile, a nivel mundial, quiero decirles que los quiero muchísimo, que vivo muy agradecido por darme la oportunidad de vivir de lo que yo amo, que es la música. Gracias a Chile por su amor, por su cariño. Los llueve mi corazón. Me imagino que habéis llegado a tu papá a comer marisco. Ya mismo, ya. Y tomar piscozado. También, ahorita lo llevamos. Muy bien. Chao, besos, abrazos. Chao. Dos besos, claro. Alguien decía por ahí dos besos. Bueno, hay que decir que Maluma, vocalmente, no es de gran cosa. O sea, hoy día yo lo vi en un programa de la competencia, lo hicieron cantar en vivo y por Dios, que nos pille confesado. Parece que el papá canta más, ¿eh? Estaba el papá también. Eso es lo que están contando por ahí, que el papá cantaba muy bien. Bien por Maluma, su padre. Muy solidario, muy simpático, encantador, pero claro, es la oportunidad de hacer buenas alianzas. Es lo que pasa, el año pasado ocurrió cuando estuvo Nicky Jam también, gran estrella del reggaetón y ahí en vivo y en directo, lamentable. Bueno, hay fauna festivalera. No sé si como otros años, Marcelo, tú que has estado reporteando ya tanto tiempo el festival. Décadas. Décadas ya, pero son estas personas que merodean el espectáculo, los fanáticos. Como alguna vez lo hizo René de la Vega. También, po. El alcalde. El alcalde. Y bueno, son imitadores que tienen su breve minuto de fama en torno al festival. Esto lo ha reporteado Natalia Gutiérrez. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos en el Hotel O'Higgi en tercera noche del festival y ya estamos acá, como siempre, en la imagen de la radio, Sergio Riquelme. Es lo que le gusta, su gran pasión y se nota. Sergio le pone todo el entusiasmo y corazón a lo que hace 25 años de festival. Tiene este hombre en el cuerpo. Cada febrero se viene con su mochila al hombro a Viña desde Valdivia para transmitir los entretelones del evento. A los medios más esforzados de Chile, que tenemos que muchas veces tomar tecito, cafecito, un pancito muchas veces a la mañana, desayuno. Si ustedes vieran dónde estoy alojando, por ejemplo. Si es tan bonito, tanto que lo eligieron Mister Gala Festival. Pablo también aprovecha la fama de estos días. Otros ya sueñan con pisar el escenario de la quinta. Krishna imita a su ídola de chiquitita que canta como Isabel Pantoja y anoche cumplió su deseo de verla en vivo. Su sueño, ser algún día como ella y que muchas personas la premien con su aplauso. Si se me da la oportunidad más adelante, seguir hasta mucho más grande y algún día quizá venir a Viña. Unos buscan parecerse a sus artistas, otros como Carla los dibujan. Una semana se demoró en terminar este retrato de Maluma y espera con paciencia fuera de su casa para dárselo. ¿Cuál es tu intención? ¿Se lo querés regalar? Sí, pero no sé si pueda. ¿Estaba complicado poder acceder a Maluma? Sí, demasiado. Mucha alegría que se lo llevara. Y si de esperar se trata, estas fans se llevan la gaviota. ¿Qué hora se levantaron para llegar acá? ¿Cómo? ¿Qué hora se van a quedar? No, hasta cuando salga. Así es el festival, ese momento del año en que Viña se convierte en un set de televisión con cámaras y micrófonos abiertos para todos. Tante en que cualquiera, tú, incluso yo, podemos vivir nuestro minuto de fama. Ahí estaba Natalia con su propio minuto de fama. Tú me dices que en el resto del año la gente sube a cantar a la Quinta. Bueno, yo no sé si hoy en día se mantiene esa tradición que ocurría antiguamente cuando estaba la concha acústica, pero en el año cuando tú puedes acceder libremente por ahí en la Quinta Vergara, había gente que se paraba y se ponía a cantar. No había nadie, por supuesto, y tú lo escuchabas a lo lejos y se ponían a cantar. La gente se subía aleatoriamente a vivir su momento de soledad, pero enfrentando las graderías de la Quinta Vergara, de la vieja Quinta Vergara. Yo no sé si hoy en día ocurrirá todavía, pero era simpático. Porque está abierto el resto del año un parque. Está abierto, sí, un parque para todos disfrutarlo. Vamos a la conferencia que ha dado Domingo Johnny Vega Urzúa. ¿Quién es Domingo Vega Johnny Urzúa? Es Américo, que este año cumple 40 años, quiere internacionalizar su carrera. Y hoy tuvo conferencia de prensa Américo, tercera vez en el festival mañana. Veamos. De verdad me siento muy, muy feliz, me siento contento, súper agradecido de eso. Creo que hoy mi ser interior musical y sobre todo personal se siente muy tranquilo, muy en paz. Y eso es lo que me va a acompañar mañana para subir al escenario. Es un show distinto. Las canciones, la mayoría siguen siendo las mismas, obviamente es lo que espera la gente. Mezclada con lo nuevo, con este disco que estamos también presentando. Y que sin duda también es uno de los gatillos, es una de las llaves que permitieron poder estar aquí. Y ahí, pero es un show distinto. Me voy a atrever a hacer cosas que no había hecho antes en el escenario. Es bueno el disco, pero no sé. Bueno, esta nota que viene la hemos bautizado la revancha de Américo. ¿Por qué? Porque Américo debutó en la Quinta Vergara en el 2010 con gran éxito. Se llevó doble gaviota y todo lo demás, pero al año siguiente la organización lo quiso tener de nuevo para reeditar el éxito. Inolvidable. Y terminó todo un tremendo escándalo. Una conferencia de prensa llena de rabia. Patalita de Américo ahí. ¿Sabes tú que él dijo que no voy a volver a cantar mientras no organice Chilevisión y lo anime el Rafa Araneda? Obviamente que esa promesa la tuvo que romper porque el contrato se volvió a, ¿cómo se llama?, a reafirmar. Y si no, no se internacionaliza. Veamos el informe de Américo. Es la auténtica revancha de Américo. Su tercera vez en la Quinta Vergara, en el año en que cumplirá los 40 e internacionalizará su carrera. Domingo Johnny Vega Urzúa, debutó en el accidentado festival del Bicentenario, el año del terremoto. La única vez que se suspendió la noche de clausura, el 25 de febrero del 2010. Su éxito fue tan arrollador que el público pidió antorcha de plata, antorcha de oro y gaviota doble para el ariqueño. Vamos a hacer una excepción, lo vamos a hacer con un artista nacional, cosa que nos llena de orgullo. Pero creemos que porque el público lo pide y porque Américo se lo merece. Sole, hay dos gaviotas para Américo. ¡Vamos a hacer una excepción! ¡Arriba las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! Siete años después, a 300 metros de altura, Américo presenta su último disco homónimo. Es febrero también, de un verano particularmente siniestro. Y en el mirador del Costanera Center, rodeado de amigos y de gente de su nueva casa discográfica, habló de proyectos y giras, también de los novedosos guiños que le hace al pop y la bachata. Bueno, es la necesidad que tengo de explorar, de sacarle el provecho a este don hermoso que es la música. Que es mi trabajo, que es mi pasión. Creo que después de tantos discos de estudio, el séptimo, y totalmente inédito y nuevo, era mi oportunidad para hacerlo un guiño a lo romántico, a una bachata. Y el resto es totalmente cumbia, pero mucho más pop, con matices nuevos. Es lo que se está llevando hoy en la música. Como ya veíamos, el 2010 el éxito fue tan grande que la organización del certamen quiso repetir la hazaña al año siguiente y el 2011 Américo figuraba nuevamente en la parrilla. Pero la segunda actuación consecutiva terminaría con un recordado escándalo. Voy a denunciar que hoy el animador fue incapaz, fue incapaz de sostener al público y pidiéndome al oído, mientras yo estaba viviendo mi mejor momento, que le ayudara a calmar la noche. El cantante culpaba al animador, el director al público, el animador a las circunstancias, los periodistas al desarrollo del espectáculo Américo, hacía una promesa en la indignada conferencia de prensa. El monstruo que es conocido de manera internacional era el momento de que saliera y que rugiera. Y solamente porque yo aporté, creo que eso no sucedió. No volvería a pisar el escenario mientras subsistiera el contrato entre la Municipalidad y Chilevisión. O al menos, mientras Rafael Araneda Maturana lo animara. Estoy bajando el perfil, estoy dándole la dimensión que realmente tiene. Si tú estás sobre el escenario y a mí me informan que una canción más y vamos a corte comercial, yo prefiero que tú estés en antecedente. El problema es que el contrato al expirar se renovó. La sociedad entre el canal y Viña del Mar continúa hasta hoy. Américo, por su parte, necesita internacionalizar su carrera y qué mejor vitrina que el festival. Me enamoré de ti, que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, que yo me enfermé de amor y que ciego por ti, pido que no me olvides. Y ya estamos organizando lo que va a ser nuestra gira nacional, porque después de Viña, después de este disco, sin duda que vamos a tener una gira nacional para recorrer el país, recorrer regiones, visitar mi ciudad en el norte y también visitar el sur y también sellarlo con un gran evento aquí en la capital. Es inédito, al menos en esta jornada de festival. Es hermosa, es nuestra gaviota de plata y es absolutamente tuya, Américo. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. La revancha de Américo en Viña conoció el éxito abrumador en el debut llevándose todos los premios y por partida doble. Y al año siguiente subió a la cresta de la ola en medio de la gran polémica del 2011. Su enojo con la organización festivalera en general y el animador del certamen en particular. Todos apuestan a que reeditará su mejor paso por la Quinta Vergara. En su tercera actuación en siete años, Américo viene a desquitarse. Hasta siempre, Viña, gracias, gracias. Grande Américo, grande Américo. Te vas con todos los reconocimientos. Te has llevado la antorcha de plata, la antorcha de oro. Se llevó todo Américo siete años después, la revancha, después de esa conferencia de prensa de Furia. ¿Cuál es el problema de Américo para Marcelo, que es el especialista? Creo que tiene que ver con una definición estilística marcada, que realmente uno diga, esto es Américo. No que te quede la sensación de que es algo que tú ya escuchaste o que se parece a otros artistas. Yo quiero dejar muy en claro de todas formas que tiene un gran disco. Este último álbum que él grabó con el que intenta romper este cerco nacional. Ahí está con Yuri también, ¿no? Sí, entre otras figuras con los que hace duetos y la verdad que tiene, es un disco muy completo, pero insisto, todavía falta quizás un sello que lo pueda definir de manera categórica para que realmente pueda su carrera explotar fuera de Chile. Tiene de todas maneras de relevancia, hay que decirlo en algunos países de Latinoamérica, pero él quiere ir tras Colombia, por ejemplo, quiere ir tras Argentina. Y creo que para eso todavía falta afinar, pero este disco es un buen paso. Bueno, yo con la noche de ayer y la pantoja me doy por pagado, ya podría terminar el festival hoy día mismo, pero para Marcelo no, porque esta es la noche de Marcelo, es la noche anglo. Olivia Newton-John, Peter Cetera y en medio Jaja Calderón. Así que todas las pantallas para que usted haga el comentario de lo que se viene. Olivia Newton-John es una figura de primerísimo primer nivel. Ella viene, por ejemplo, de tener una residencia en Las Vegas y para realmente estar en esa categoría tienes que tener un repertorio que es a prueba de balas y es lo que sucede con ella. Y ella además es una artista muy versátil. Tiene no solamente baladas, que es por lo que probablemente la gran mayoría de la gente la conoce, sino que también tiene un paso para el country, que fue el estilo que ella la introdujo en Estados Unidos. Y después tuvo un giro entre los años 70 y los años 80, donde ella realmente se convierte en una figura pop, incluso un poco atrevida, que en algún momento le causó ciertos problemas con lo que eran sus seguidores más tradicionales, porque parecía un poco usada para la época, pero en definitiva tiene muchas variedades estilísticas para ofrecer y además mantiene sus cualidades interpretativas realmente impecables. Extraordinaria, llegaremos así en esas condiciones vocales y físicas, bueno, con alguna ayuda del bisturí también. Harta ayuda. O sea, casi 70, tiene 68 años, ¿no? Es estupendo. Peter Cetera es el número que cierra, porque hemos dejado a Jaja Calderón para el final. Peter Cetera es un artista que yo creo que a la gente le cuesta relacionar un poco la imagen, quién es el tipo y cuál es la voz. Su voz es absolutamente identificable, única, gran bajista, el vocalista de la banda Chicago, una banda que tenía características muy distintas, es una banda de un rock progresivo, con bronce, muy reconocible, con algunos toques de jazz, pero en 1976 tuvieron un gran éxito, If You Leave Me Now, que es la que estamos escuchando, y es una canción que le abre otra beta a Chicago y finalmente termina por ampliar la carrera de Peter Cetera hacia un ámbito solista. Es una figura, eso sí, que hace más de 30 años, que no tiene canciones que estén sonando en las radios. Sin embargo, es un hombre que mantiene sus cualidades también, a los 72 años, un gran intérprete. Insisto, probablemente a la gente le cueste hacer una relación, quién es el tipo, quién es el rostro, pero la voz es absolutamente identificable en lo que es la música popular. O sea, hemos bailado lentos, muchas veces, sin saber lo de Peter Cetera. Muchísimas veces. Muchas veces. Jaja Calderón, el número del humor de esta noche, dice que es un humor aparentemente más blanco que lo que se ha visto. Bueno, como el de ayer, como el del colombiano. Yo creo que lo de Jaja Calderón tiene muchas posibilidades. Primero, porque es un tipo que tuvo gran carrete, lo que pasa es que tiene varios años de inactividad o al menos de exposición pública, pero por otro lado el público es favorable porque es un público mayor. Así que es una situación bastante similar a la que ocurrió ayer con Isabel Pantoja, una gente que crece con otro estilo humorístico, que se distancia un poco de lo que hemos tenido estos últimos años del stand-up comedy, pero creo que debiera funcionar si toda esta trayectoria que él tiene y este respeto que tú habías dicho, Claudio, de hecho, ayer, que él tiene de otros humoristas en el país. Es un tipo que tiene una categoría, así que esperemos que pueda funcionar a pesar de este bache que ha tenido mediático que no lo hemos visto durante largo tiempo. Bien, pues no larguemos más entonces la jornada. Nos vamos de inmediato a la Quinta Vergara. Marcelo, encantadísimo de ver a Olivia Neto en John. ¿Se calcula cuánto va a demorar esto? Debería ser por lo menos una hora y media. Yo creo que debería estar actuando el señor de la Quinta Vergara. Ella tiene un repertorio larguísimo. Podría estar fácilmente dos, tres horas actuando, pero yo creo que debería concentrarse en esa hora y media de grandes clases. Uy, bueno, y tenemos que ver si sucede aquello con la canción, ¿eh? No, 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 hombre, por favor. Con aquella canción que todos sabemos que tiene una adaptación popular. Así como hicimos en los 80 que se adaptaba la canción de Twisted System. El problema es que Chucha entendía, porque el portugués más entendía lo que le estaban diciendo. Acá ella, un periodista que le preguntó en la conferencia de prensa a Matías, a Olivia, y quedó pero estupefacta. ¿De qué están hablando? No entendió. No, fíjate que ella no entendió. No alcanzó a entender nada porque hubo problemas ahí con la traducción. Y los otros colegas lo pifiaron a ese porque se vieron que lo bajaron. Yo creo que se le podría haber preguntado, pero ahí falló el inglés, por cierto. Bien, pues nos vamos a esta cuarta jornada ya de festival. Muchachos, muchísimas gracias, pues. Ahí vamos a estar, sí, por supuesto, vamos a estar esperando esta noche que pasa. Marcelo y Claudio, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Y los incendios forestales no dan tregua, no dan tregua. Mantienen alerta roja en el sur del país. 10 viviendas destruidas en más de 3.000 hectáreas. Fueron consumidas en el Bío Bío y el Maule. En esas regiones las labores están centradas en ataques aéreos a los focos de fuego que todavía no se han podido extinguir. No olvidemos, pasó el mega incendio, pero no podemos bajar los brazos ni relajarnos. Hay chilenos que lo están pasando muy mal, con mucho miedo a que el fuego se acerque a sus casas, a sus cultivos y a sus zonas de vivienda. Un incendio descontrolado que partió en Ñuble, pero que dejó su peor huella en el Maule. Frenó su avance, pero no antes de dejar a Álvaro, Marcela y sus dos hijos sin hogar. Saltó el fuego a la casa y se quemó el tiro. Sí, con todas nosotros no sacamos nada. No pudimos sacar nada. Todo fue tan rápido que no pudimos hacer nada. Los animales se tiraron el corral y salieron. Fueron nueve casas las destruidas, más de 50 personas sin hogar. La municipalidad va a empezar a hacer las gestiones para demolición, para retirar los escombros, y gestionamos ya con la gobernación de Linares la traída de estas viviendas de emergencia. Diez horas después de la destrucción de San Alberto en Parral, pero 80 kilómetros al suroeste, la desesperación era la misma. Un incendio que destruyó cultivos y dejó a Magali con los nervios destrozados. El fuego sigue, pero confinado a plantaciones, gracias a que se calmó el viento. Estamos destinando cinco brigadas de CONAF, dos brigadas forestales del ejército, seis helicópteros y cuatro aviones Air Tractor. De hecho, fue el ataque aéreo al fuego el que tuvo el principal rol en este incendio. 3.000 litros lanza por vez cada una de estas aeronaves. Poco si se compara con los 70.000 litros del supertanker. En el gobierno estudian un contrato conocido como stand-by, que dejaría a este Boeing no estacionado en Chile, pero sí disponible para su uso. En 11 horas podría estar el avión en operación si es que se requiriera, y sin necesidad de que esté acá en Chile. Los costos de traslado son altos, pero vamos a ver la mejor modalidad para tener el avión disponible para cualquier emergencia. Siniestros que en 24 horas consumieron la superficie equivalente a Conchalí y Recoleta juntas. Si bien están confinados, aún no es posible decir que hayan sido extinguidos. Escuchen bien esta historia. Su esposo murió en 2011 y ella buscó consuelo a través de internet. Escribió un blog y encontró el amor en un viudo que creyó la acompañaría por el resto de su vida. Sin embargo, ese hombre fue ahora condenado a 34 años de cárcel por matarla para quedarse con su fortuna. Es parte de la historia de una exitosa escritora británica llamada Helen Bailey, que le contamos a continuación. Era el libro basado en su blog, uno que llenó de humor y astucia con relatos de su vida como viuda. Un estado que llegó de manera repentina para esta famosa escritora de cuentos infantiles británica, cuando en unas vacaciones embarbados, su esposo murió ahogado. Fue entonces que Helen Bailey buscó consuelo en internet e ingresó a una página de Facebook sobre el duelo. Ahí conoció a quien pensaba sería su final feliz. Él vivía un dolor parecido y por eso Helen lo llamaba un viudo espléndido de pelo gris. Sin pensar que él, Ian Stewart, un experto informático de 56 años, terminaría siendo su asesino. Uno que el 11 de abril de 2016 reportaba así su desaparición. No solo inventó esa nota, también envió mensajes de texto a Helen rogándole que lo llamara y que le dijera si estaba bien. Pero él sabía que nunca tendría respuesta porque Helen Bailey estaba muerta y escondida en una fosa séptica debajo de la casa. Ahí fue encontrada tres meses después de su desaparición. La investigación arrojó que había sido drogada durante meses antes de ser asfixiada. Llamó la atención la actitud indiferente de Stewart durante los interrogatorios, pero aún más los movimientos que hizo este hombre con la cuenta bancaria que tenía en conjunto con la escritora. Renovó los boletos de temporada de Arsenal y se fue de vacaciones a Mallorca, todo con ese dinero en común. 4 millones de dólares era lo que recibiría a Jan Stewart como el principal heredero de Helen Bailey. Pero toda esa fortuna se le fue de las manos porque pasará probablemente el resto de su vida en prisión. La justicia británica lo condenó a 34 años de cárcel y reabrirá la investigación sobre la muerte de su primera esposa en 2010. Una pelea a golpes entre un matrimonio y dos de sus hijos terminó en una tragedia familiar en Pemuco, región del Bío Bío. La pareja resultó muerta y se investiga la responsabilidad de uno de los jóvenes de solo 14 años. Eran los peritajes que intentaban aclarar la confusa muerte de un matrimonio del sector San Luis en la comuna de Pemuco. Se trataba de los cuerpos de una mujer de 34 años y el de su esposo de 53. Habían discutido en presencia de dos de sus cinco hijos, ambos jóvenes de 14 y 17 años, también participaron de la pelea. El mayor salió a pedir ayuda. A su regreso se encontró con el desenlace. La mujer presenta lesiones atribuibles a la acción de agresión con un elemento contundente en la zona de la cabeza y la persona de sexo masculino presenta lesiones atribuibles a un impacto de arma de fuego, específicamente una escopeta. De ahí la detención del hijo menor se indaga cuál sería su participación en los hechos, aunque no se descarta un suicidio por parte de su padre tras la muerte de la mujer. Al manifestar su madre, digamos, que se iba a separar, el papá se enojó. Con ella, digamos, se produce una discusión y donde comienza a ser agredida, digamos, tanto por su cónyuge como por el hijo menor que se encontraba hoy día en la audiencia. Es evidente que se encuentra bastante afectado, la situación es bastante compleja, mueren sus dos padres, se encuentra también en calidad de imputado, de manera tal que la situación no es la más favorable. Los familiares no pueden creer lo que pasó. Hacían como 22 años ya que estaban juntos, de años, que se juntaron. No entiendo lo que pasó ahí. Este viernes al mediodía, la adolescente será formalizado por el Ministerio Público. El tribunal accedió a ampliar la detención por 24 horas, a la espera del informe de autopsia del Servicio Médico Legal de Chillán. Y en junio, Nueva York se vestirá de gala para recibir a los invitados del anunciado matrimonio entre Ricky Martin y el artista Joan Josef. No va a ser cosa poca, son tres días de fiesta, y esto lo anunció a través de un medio de comunicación, una radio. Es la llamada boda del año. Ricky Martin, el soltero más codiciado, dará el sí a sus 45 años en una de las más cosmopolitas y luminosas ciudades del mundo. Fiesta que se tomó en serio y no escatimará en gastos tres días de festejos para celebrar la unión entre el cantante puertorriqueño y su novio. El artista Silvio y Joan Josef. Junio es el mes prometido. Compromiso que no sorprende desde que asumir a su homosexualidad compartió sus relaciones sentimentales con sus dos hijos y el matrimonio siempre fue un rumor que estuvo presente. Aquí no estamos pidiendo más derechos que nadie. Simplemente no queremos tener menos derechos. No queremos ser ciudadanos de segunda categoría. El cantante conoció a su futuro marido a través de Instagram mientras buscaba nuevas obras de arte. Tal vez será que esta historia ya tiene final. Ahora la prensa, los fans estarán atentos a cada detalle. Y invitados, lujos, el banquete. Un espectáculo que lo tendrá de protagonista. No en el escenario esta vez, sino en el altar. El fútbol nacional, Colo-Colo, es puntero en el torneo de clausura de la mano de jugadores experimentados, 30 añeros como Esteban Paredes, Jaime Valdés, Justo Villar. Ellos marcan la tendencia, demostrando que la experiencia, la calidad, el recorrido es un gran aval. Pablo Guedes, que además confía en ellos. Bueno, bajo este ángulo, le mostramos la actualidad de Colo-Colo, que defiende el liderato en Temuco este fin de semana. Punteros del clausura con 100% de efectividad. Tres partidos ganados en misma cantidad de duelos se encumbraron a Colo-Colo al primer lugar de la tabla, lo que hace a Pablo Guedes muy feliz. Estoy en el club donde quiero, en el club más grande de Chile, donde tengo todas las comodidades para poder trabajar. El gran arranque de los salvos a nivel nacional. Tiene una columna vertebral 30 añera. Justo Villar, Julio Barroso, Jaime Valdés y su figura Esteban Paredes son alabados por Guedes, quien explica cómo los cuida para que rindan bien. Lo de estos chicos, con la edad que tienen, es maravilloso. Porque por ahí ellos no necesitan tanta carga física, pero sino de calidad. Y es lo que nosotros intentamos darle, ¿no? El técnico de Colo-Colo soñó con la llegada de Magneli Torres, pero no se logró y la función del 10 ha ido cambiando de mano en todos los encuentros. Lo que para Guedes no es un problema. Jugó Pedro en Botafogo, segundo tiempo y lo hizo bárbaro. Jugó Ramón contra Unión, metió un gol y lo hizo bárbaro. El otro día jugó Pajarito Valdés, lo hizo excelente, metió un gol y un pase de gol. Estoy súper contento porque el nivel de los tres es muy bueno. Colo-Colo enfrentará por la cuarta fecha Temuco en la Araucanía, elenco que ya venció a los salvos en el Monumental por la apertura. Vamos a encontrar con un equipo duro, seguro, duro, defensivamente bien parado y con muchas ganas de demostrarle a su entrenador de que pueden jugar cada uno de los futbolistas. Técnico que asumió este miércoles en la banca del Pige, se trata de Dalcio Giovagnoli, quien llegó al reemplazo de Luis Landeros y con la misión de sacar al equipo de la zona de descenso. Encontramos un grupo con muy buena predisposición, con muchas ganas y con mucho deseo de salir de esto. A priori se ve un plantel con grande predisposición y con mucho deseo, con mucho deseo de salir adelante. A las 12 horas es la cita de este domingo en el Germán Becker con un Colo-Colo en racha y un Temuco que buscará salir del fondo de la tabla. Este sábado Universidad de Chile tiene un partido clave ante Everton. Una derrota deja a los azules ahí al borde del abismo, no solamente a pocos puntos de la zona de descenso, sino además con muchos problemas. El técnico Ángel Guillermo Hoyos se encuentra en la séptima posición de la tabla acumulada con 24 puntos a 5 unidades del colista que es Cobresal. Esto que hace que el duelo contra Everton sea clave, por supuesto, yo diría que hay demasiados equipos entre la U y el descenso, es solamente un equipo el que baja, pero la idea en realidad para la U no es preocuparse de esto, es enfocarse en ser competitivo nuevamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, tratar de además llegar de la mejor forma para el partido en abril contra Corinthians en la Copa Sudamericana. Una derrota, un mal resultado contra Everton, por supuesto que va a complicar la interna. Algunas veces lamentablemente los resultados no son lo que queremos, tratamos por todos lados de obtener las victorias. Y bueno, ojalá que este fin de semana la victoria sea para nosotros, trataremos de hacer hasta lo imposible para que así sea. Se siente una idea de juego ya como marcada, y eso de a poco, partido a partido, vamos a ir demostrando lo que somos. La verdad que todos tenemos las ganas de que sea allá. Tienen un muy buen juego, con muchas asociaciones, una forma de jugar con mucha intensidad. Bueno, y el campeón del fútbol chileno, Universidad Católica, vive un presente complicado en cuanto a resultados. No solamente dos derrotas en tres partidos, dos consecutivas además, sino que el hombre que parecía el indicado para reemplazar a Nicolás Castillo no ha anotado goles, lo que lo cuestiona, por supuesto. Aunque a mi entender ha jugado bien Santiago Silva. Ha tenido un par de ocasiones que ha desperdiciado, pero el problema de la Católica es de funcionamiento. El 9 podrá anotar, no anotar. En este caso, Católica solo mediante lanzamientos penales ha convertido goles. El problema es mucho más profundo. De hecho, piensa hasta cambiar el esquema Mario Sala, jugar con tres en el fondo este fin de semana en el partido contra Unión Española, que por cierto está quedando eliminada de la Copa Libertadores. Católica campeón del torneo de apertura 2016. Del bicampeonato y la alegría del último semestre a las derrotas y las dudas en este arranque del torneo. Centro, Farfán. Dos caídas, dos golpes bajos en tres partidos. Everton y Wanders han confirmado que Católica vive un nivel preocupante con un juego lento, predecible, que tiene al monarca del fútbol chileno muy lejos del sueño del tricampeonato. Pero sobre todo tenemos que ser muy claros en que estos dos últimos partidos no hemos jugado ni siquiera lo que jugamos el primer partido frente a San Luis. Las autocríticas duran San Carlos. Los dardos que apuntan al rendimiento general también han tocado particularmente al jugador que llegó como el gran refuerzo del semestre. Y es que pese a intentarlo, Santiago Silva sigue sin anotar por Católica. Lo que sumado a las derrotas alimenta la discusión respecto al poderío ofensivo del cuadro cruzado. A mí no me impacienta para nada el tema individual. Yo sé con la calidad y la clase de jugador que es Santiago y que son sus compañeros y que en algún momento van a empezar a venir los goles. Dos goles, ambos de penal. Ha anotado una Católica que parece extrañar los goles del Nico Castillo. Figura ahora en el Pumas de México. El Nico está pasando por un gran momento. Y es que mientras el tanque uruguayo no registra anotaciones en tres duelos, Castillo consiguió cuatro en el arranque del clausura 2015-2016. No estamos ocupando de las situaciones, no estamos ocupando de lo que está pasando y hemos trabajado bastante arduo para que esto no vuelva a ocurrir. Esperemos que esto cambie, sin duda. Rendimiento que preocupa porque este 7 de marzo Católica inicia su recorrido en Copa Libertadores en un grupo que componen Flamengo, San Lorenzo y Atlético Paranaense. Un apretón más que duro para un campeón en horas bajas. Vamos a Europa League, donde el Apoel de Chipre dio la sorpresa. Eliminó al Athletic de Bilbao, le ganó 2 a 0. Así que el portero Boy Waterman del Apoel y sus chiquillos siguen avanzando. Al gol de Pieros Soteriu. Al minuto del segundo tiempo había ganado el Athletic de Bilbao 3 a 2 en la ida. No era fácil para el equipo chipriota. Y después este penal lo toma, lo toma. Obviamente el delantero se deja caer. Yanotas casi ataja a Iraizos, pero el propio Gianni Yanotas es el que se convierte en el héroe. Y si hablamos de gestas heroicas, me dicen de lo que pasó en el antermiro Frankie de Florencia. Ganaba 3 a 0 en el global. Había ganado 1 a 0 en la ida. Fiorentina anotaba el 2 a 0 en el global. El 1 a 0 en el partido, Nicola Kalinic. Y parecía liquidada la historia. No, esta pifia es la mejor del año. Borja Valero aprovecha el Toni de Westergaard. Un humorista, un humorista, ya que está tan de moda. El 2 a 0, pero en el minuto 44 el árbitro Artur Soares inverta este penal de un de enta. Se lo da porque iba en 3 a 0. Si no, no lo cobraba, creo yo. Lars Tindel, el 2 a 1 en el partido. Insisto, 3 a 0 en el global. Por eso es tan heroico lo que hizo el Mijen Gladbach. Hace un gol en el minuto 2 del segundo tiempo. Los rebotes y Tindel otra vez, el 2 a 2. Todavía necesitaba dos goles más el Mijen Gladbach. No era fácil. Pero los iba a conseguir. Miren la jugada preparada. El trabajo en la semana de Dieter Hecking. Y el gol de Stindel, la pase de Hoffman. Ahí está Dieter festejando. Tanto entrenamiento. Tantos gritos para por fin anotar un gol de esta forma. Y después otro gol de pelota detenía. Buen trabajo otra vez. Hoffman en el centro. Y el cabezazo de Andreas Christensen. Sigue con vida el equipo alemán. Entonces fuera a la Fiorentina. Y este jueves se dio una sorpresa. No por los resultados. Oía muy mal el Leicester en la liga inglesa. De hecho está a un punto de la zona de descenso. Un punto por sobre. La zona roja en la Premier League. Después de ser campeón. Pero sigue vivo en la Champions. Consiguió un resultado abordable. Remontable. En el partido contra Jorge Sampaoli. Contra el Sevilla. Pero fue despedido. Despedido. El sitio oficial así lo anunció. Con sorpresa estaba todo el mundo. Perdió ante Sevilla. Y lentamente se tomó la decisión. Hay que recordar que fue el 2 de mayo del 2016. Cuando este entrenador después de 133 años le dio un título de la máxima división al Leicester City. Un cuadro menor. Un cuadro menor. Pero no pudo repetir el rendimiento en esta temporada. Está 17. Les decía. A un punto por ahora de la zona de descenso. Cinco derrotas consecutivas en Premier. Sin anotar goles además. No ha hecho un solo gol en esas cinco derrotas. Y es por eso que sorpresivamente la directiva decidió despedir al mejor entrenador además de la FIFA. Recibió el premio en enero de este año. Bueno, salgamos del fútbol un rato. En las próximas semanas se podría cerrar uno de los contratos más jugosos en la historia del boxeo. En medio de declaraciones desafiantes. Cómo no. Es así la historia. Floyd Mayweather podría pelear contra el mediático luchador de la UFC, Conor McGregor. El combate que parecía imposible ahora está más cerca de lo pensado. Mayweather. La llamaron la pelea del siglo. Y la publicidad, los millones, la televisión así respondieron. No como el combate propiamente tal. Floyd Mayweather derrotó a Manny Pacquiao y se retiró del boxeo. Pero ahora podría volver al ring a pelear. Aunque no precisamente contra un boxeador. ¡Oh! Conor McGregor, irlandés de 28 años, multicampeón mundial de la UFC, la empresa de artes marciales mixtas más importante del planeta, es quien desafía a Manny. Pero el contrato para la lucha aún no está cerrado y no todos son optimistas de que se realice. Esa pelea nunca va a suceder. Para nada. No, no, es para mí un chiste. Es una burla para el deporte, ¿verdad? Pero resulta que la pelea será en un ring y McGregor solo boxeó de forma amateur en su carrera. Por eso así se ha preparado últimamente para la posibilidad de que se concrete el combate. Entre uno de los mejores boxeadores de la historia y el luchador más mediático de la UFC. Aunque los antecedentes de un choque de este tipo no son los mejores. Imágenes convincentes de un combate donde solamente se dieron muy pocos golpes. Si bien esta fue una pelea de estilos mixtos, boxeo contra la lucha libre, el combate entre Mohamed Ali y Antonio Inoki fue tildado de bizarro. Ahora con varios millones más sobre la mesa, Mayweather y McGregor se alistan para la que podría convertirse en la lucha más espectacular de los últimos tiempos. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Esos montos millonarios, digamos. ¿Cómo mueve la plata? Yo me estaba acordando de la pelea de Alí, justamente que mostraba la nota. Fue un poco tono, un poco impresentable. No ejecutaron su deporte. No es serio, no es serio. Bueno, pero si es un espectáculo. Vamos a sumar las monedas. Kachín, kachín. Las monedas mandan. Sí, totalmente. Don Manuel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a separar un momento, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No se vayan. Ven a todos y para de cobre del mundo. Bueno, y aunque la huelga de los trabajadores de minera escondida impactará en el crecimiento económico, el ministro de Hacienda llamó a no sacar conclusiones apresuradas. Luego de fracasar el proceso de negociación colectiva, el conflicto continúa sin solución. Ni siquiera la mediación de la dirección del trabajo permitió un acercamiento entre las partes. Una huelga que ya se prolonga por 15 días y que en el actual escenario de falta de diálogo podría extenderse durante más de un mes. Paralización de la mayor mina de cobre del mundo que impactará directamente en el crecimiento económico del país. Tal como lo reconoció el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Tiene efecto en los números sin duda, pero no saquemos conclusiones macroeconómicas muy importantes respecto de lo que pase de un trimestre muy afectado por estos factores, porque son factores al final transitorios. Como se trata de una negociación colectiva arreglada, aclaró el ministro Valdés, el gobierno no puede intervenir directamente, más allá de facilitar el diálogo entre las partes. Nosotros estamos preocupados, nosotros estamos preocupados porque no queremos que se nos eche la culpa por este asunto de estar negociando, que poco menos que los trabajadores impactamos ahí. Además del conflicto de minera escondida, los incendios forestales que afectaron la zona centro-sur del país también impactarán en la marcha de una economía que, según expertos, ya está marcada por el bajo crecimiento. Claramente la economía chilena se está acercando peligrosamente a lo que se llama una recesión técnica, que no es lo mismo que una recesión. Una recesión técnica es cuando durante dos trimestres consecutivos los índices del IMASEC desestacionalizados marcan nuestra victoria negativa. Con el crecimiento que ya tuvimos en el cuarto trimestre, eso hace bien difícil este tema de la recesión técnica. Más importante es ver la tendencia de la economía. Tuvimos en los últimos meses una recuperación relevante respecto de este bajón que sufrimos hace algunos meses. El ministro de Hacienda sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de Argentina para potenciar el comercio, la integración económica y el desarrollo de ambos países. En Chile se acerca a las 5.000 personas y las autoridades hicieron un llamado para que los padres revisen los datos. Esto tomando en cuenta la contratación de choferes de furgones escolares para sus hijos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Se preguntará usted. Bueno, en 24horas.cl tenemos toda esta información súper importante, sobre todo en esta época del año que ya van a empezar las clases y que esta lista ha aumentado. Importantísima, importantísimo el dato. Bueno, y con este dato nos despedimos. Así es, que tenga una muy buena noche, nos volvemos a encontrar mañana. Muy buena noche, gracias por venir. Con el auspicio.